Gracias. De todas las arquitecturas, el título, la cita, el medio para conocer las formas muertas es la matemática. El medio para entender las formas viventes o vivas es la analogía, eso lo dice Oswald Springer, un intelectual alemán, filósofo alemán, de 1900. Lo que vamos a decir hoy es esto. Básicamente eso es lo que vamos a decir hoy. Recuerdo a Carlos Belli, en 1926, llegó a un pueblo a devorarnos, y eso es el principio de lo que llamamos el rostro del siglo, es un libro más famoso. Y el fuego que tomó a esta generación, la generación del posguerra, se formó en la historia irreperible que tuvo como protagonista la arquitectura. Durante diez años ocurrió una magia. Para iluminar, para alumbrar el camino de una generación, no fueron la literatura, la pintura, o la música, o la filosofía, sino que lo alumbró, iluminó el camino de una generación. Esto fue la arquitectura, así como en los tiempos del renacimiento del 400. En esos pocos años, las antiguas huellas romanas, la grandeza de las ciudades del oriente antiguo, las construcciones del Mediterráneo, y las severas iglesias del Medioevo, volvieron a revivir como los protagonistas de una época a través de la arquitectura moderna. Pero, ¿qué le ha pasado a esa historia tan única? ¿Qué pasó con esa historia única? Y luego, ¿no nos han enseñado que la arquitectura moderna es aquella construcción blanca, helada, funcional, que no tiene ninguna emoción? No, no es así. La arquitectura moderna se ha vuelto blanca, helada, y funcional, únicamente en la historiografía de la International Style. La arquitectura de la cual estamos hablando aquí hoy es la arquitectura moderna italiana, el verdadero rostro humanista del 900. Un evento extraordinario, un fuego de renacimiento de la historia, similar a lo que ocurriera en los tiempos de León Batista Albert. Solo que Alberti hizo renacer la historia de la civilidad de Roma, mientras que Terran hizo sobrevivir en la arquitectura moderna la historia desde el inicio de la humanidad. Y eso ya es una noticia, pero solamente es el principio. Nuestro cuento, nuestra narración, no tiene solamente que ver con el pasado. Nuestra narración quiere y quiere ser también la defensa de la arquitectura hoy en día. Porque, así como podemos ver en esta imagen de Bardi, cada joven de la arquitectura siempre está rodeada por los de la International Style. Pero, ¿cómo podemos orientar? Pues, la tesis es que podemos hacerlo solo volviendo a pensar en los valores de la arquitectura moderna y volviendo a descubrir la autenticidad de sus propuestas, propuestas que no son aquellas de la historiografía oficial. Trataremos entonces, trataremos de partir de este tesoro escondido, volviendo a los orígenes de la arquitectura moderna. Ahí es donde empezó la falsa historia, de la cual todavía hacemos parte. 1927, es el año Mirabilis. Sábado 23 de julio, en Estocarda, se inaugura el barrio Weissenhof, el primer barrio en el mundo de habitaciones o de viviendas modernas. El éxito del público es impresionante. Para ver esa novedad absoluta, hasta octubre, desde julio a octubre, sobre la colina cerca de Estocarda, subirán más de medio millón de visitantes. Escribe Mies van der Rue, el arquitecto de 41 años que ha creado el plano del Weissenhof. Al Weissenhof, dice Mies, que en el Weissenhof desaparecen las imágenes familiares y son reemplazadas, esas imágenes, por edificios residenciales adecuados, utilizables bajo todos los aspectos. Mies acaba de terminar una investigación de año, la cual se dedicó completamente a la arquitectura moderna para dar forma a estos nuevos medios constructivos, el concreto y la grande lámina de vidrio. El proyecto de Weissenhof lo ha comprometido desde 1925 y la realización final se presenta ahora, dos años después, como una pequeña ciudad-jardín con 21 edificios, todos distintos entre ellos, porque Mies ha dejado libertad poética a los arquitectos que han participado en este proyecto. Entre ellos vemos el de 43 años, y los números son importantes acá, 43 años, Walter Gropius, 40 años, Le Corbusier, 37 años, Peter Oud, 41 años, Marth Stamm, 59 años, Peter Pérez, 58 años, Pölzic, y finalmente los hermanos Tauter, que tienen 57 y 53 años respectivamente, son seguramente lo mejor que Europa puede ofrecer en este momento. Y la elección de esos arquitectos gira alrededor de las personas que Mies Van der Rohe conocía personalmente. Se trata básicamente de dos generaciones. La generación de los contemporáneos de Mies, los que tienen 40 años, que desde este momento, desde el momento del Weissenhof, van a ser llamados los maestros de la arquitectura moderna. Y luego hay la generación de los que tienen 50 años, que son los arquitectos que han, como decirlo, empezado esta joven generación. Como muchas veces ocurre al gran éxito de los críticos de arquitectura, corresponde la gran dificultad de convencer a los visitantes. Para apoyar la iniciativa del barrio Weissenhof, para poder pagar esas casas que se habían construido, es necesario que las viviendas se vendan. Pero esto no ocurre. El público no quiere comprar y convierte la operación de Weissenhof inmobiliaria en un clamoroso fracaso inmobiliario. Ahora, ¿por qué? Es fácil entender por qué. Las viviendas son demasiado diferentes de las viviendas en las cuales vive la mayor parte de la gente. Y el real problema es la impresión de la desnudez absoluta de la arquitectura moderna. Todos tienen la impresión de ver casas no finitas y que están poco protegidos de las sutiles paredes modernas. Cada concepto y cada idea de intimidad doméstica parece ser olvidada. Esta del público es una reacción descontada. El público, frente a las novedades, siempre reacciona con un rechazo. Sin embargo, lo que impresiona es que también intelectuales como Carlos Belli recuerden del barrio Weissenhof únicamente el hecho de que recuerden solamente la pérdida, la idea del calor doméstico, al igual que para los visitantes. Entonces, el corazón de la cuestión es que no es solamente el público que rechaza la arquitectura moderna, sino que son también los arquitectos jóvenes que trabajan y que están creciendo en Italia. Que junto con Carlos Belli consideran el barrio Weissenhof un gran fracaso desde el punto de vista de la arquitectura moderna. La historiografía tradicional clásica no lo cuenta, no lo dice. Ellos habían llegado muy jóvenes al barrio Weissenhof llenos de esperanza para ver construido el sueño de la ventana encinta, del techo plano, del volumen estereométrico. Y están sorprendidos, y cito sus palabras, sorprendidos por una atmósfera que va del hielo en los interiores de Oud, de cuyo esplendor geométrico produce una angustiosa impresión de cámara blindada. Los escuadidos, además que helados, ambientes de música y charla, es un juicio durísimo el que dan estos jóvenes arquitectos. Para ellos, de todo el barrio Weissenhof lo único que se salva es el edificio de Mies van der Rohe porque propone paredes móviles y por lo tanto es la idea interesante de modificar los espacios interiores. Durante sus visitas también ven una escena de Le Corbusier. Le Corbusier está furioso en el barrio Weissenhof y grita continuamente contra los visitantes diciendo, pero por Dios, pueden sí o no pasar por las puertas, pueden sí o no asomarse, asomarse a la ventana, subir por las caderas, caminar en las terrazas, pasar bajo los pilotos. ¿Qué hay de tan distinto comparado con Le Corbusier? Le Corbusier está furioso por esta incapacidad quizás del público, pero también de Le Corbusier, porque, seguros a los arquitectos italianos, Le Corbusier, que para ellos es un maestro, no logra entender cuán fría y geométrica sea su arquitectura. Entonces, si uno tuviese que fijar un momento, una imagen en la cual la historia toma caminos diferentes, es justamente aquí en estocada la cara de los arquitectos italianos que están totalmente perplejos frente a la pura lógica funcional de la arquitectura del barrio Weissenhof. Y ellos dicen que esta es una arquitectura concebida de manera abstracta para servir principios teóricos en lugar de exigencias prácticas. Además, antes del viaje a Estocada, los arquitectos italianos habían ya escrito el manifesto de su propuesta de arquitectos. Y en este manifesto del Grupo 7, que se llama Sin Italia, el Grupo 7 es el Grupo de Arquitectos Modernos, ya escribieron, ya habían escrito antes del viaje a Estocada, que las construcciones de Le Corbusier son exasperadas. Ya han dicho los arquitectos italianos que ellos rechazan, y cito las palabras, ciertas construcciones holandesas, como la Villa de Rettrich en Utrecht, que demuestran hasta cuán absurdo se pueda llegar en el exceso de una tendencia a ser racionales. Pero jamás habían visto la arquitectura, ahora la ven, y aún más convencidos están de lo que han escrito en su manifiesto. En Italia no solamente los arquitectos están perplejos, también Roberto Pampini, que es un intelectual que viene del futurismo, publicó un libro bellísimo que se llama Las Artes de hoy, y a pesar de que él lucha por eliminar el polvo de las casas de los 800, absolutamente no está convencido del camino que la arquitectura moderna está emprendiendo. Y con Le Corbusier, el Roberto Pampini es muy duro. Dice, por ejemplo, la pobreza de fantasía en el haber encontrado que el blanco da la sensación de limpieza y que el gris aguanta lo sucio. Esto es monotonía total, dice Roberto Pampini. No se llega a ningún lado, dice Pampini, con estas casitas de Le Corbusier las llama, imagínense, casitas de Le Corbusier las llamas Pampini. Entonces, existe un problema en el inicio de la arquitectura moderna porque hay diferentes posiciones. Y la posición de Roberto Pampini es una posición clara. Él dice, en Europa, aún no se ha construido un interior que sea mejor de los de Hoffman. Conocen Hoffman, ¿cierto? Un arquitecto muy definido. Ah, y se me olvidó. Disculpen. Se me olvidé. Mientras hablaba se me olvidó pasar las imágenes de la villa de Utrecht de la que hablé. Y esto es una comparación de Pampini entre un ambiente del barrio Vaisenov, que él considera bastante pobre, y un interior que en cambio le gusta. ¿Por qué ahora nos hemos concentrado en los interiores? Porque es ahí donde nació el tema, la cuestión. Porque el interior es, digamos, es la obra más fácil. Para ser un joven arquitecto que inicia su carrera, normalmente experimenta con más facilidad el interior. Y puede crear instalaciones, apartamentos, antes de poder expresarse en las construcciones, los usos más grandes. Y de este año, por ejemplo, es el proyecto de la Sastrería en la Cuarta Bienal de Monza, que vemos aquí en esta imagen. Y tomemos, por ejemplo, esta foto. Hay un escenario donde desfilan los modelos, las modelos con un telón con tres colores, gris, rojo y negro, que se combina entre otras casas con todas las enseñas que están en mármol negro, o de sal, trío. Luego tenemos los sillones extraordinarios en tejidos ocre, y las mesitas en madera palisandro, todos creados sobre la matriz eléctrica. Las tiendas son de seda, plata y oro, y los muebles en radica de nuez. Es un proyecto de Giuseppe Terrani de la misma época, en el cual vemos este intento de salir, de llevar la arquitectura moderna dentro de una riqueza que parece haberse perdido. Bueno, digamos, entonces, que los interiores son lo que de alguna forma desatan el cambio. Es decir, es en los interiores donde hay una ruptura con las hipótesis del barrio Vaisenhoff. Muchas de las críticas de las que hemos hablado en contra del Corbusier, por ejemplo, son decididamente muy pocos reconocientes del papel fundamental que el maestro suizo ha desarrollado en la historia de la arquitectura moderna. Sin embargo, permanece la duda de que ese fuera realmente el camino que perseguiría, una duda que jamás fue evidenciada por la historiografía, ni Pez Wiener, ni Hitchcock, ni Johnson, nunca hablaron de esto. Y siempre se ha ignorado y se ha descuidado de hablar de las críticas al modelo Vaisenhoff. El Vaisenhoff siempre se ha visto como la cumbre de la arquitectura moderna, el resultado de la arquitectura moderna. En cambio, no es así. El barrio Vaisenhoff es casi el canto del cisne de una generación, que es la generación nacida en 800, 880, 1880 más o menos, que en este momento llega a la cumbre de su expresión máxima. Se trata de las generaciones futuras, las que nacieron después de la guerra, las que tomarán este resultado y llevarán adelante el tema de la arquitectura moderna. Entonces, si no cuestionamos la calidad poética de los arquitectos que participan en el Vaisenhoff, sin embargo, tenemos que empezar, y ya pasaron casi 100 años, se debe empezar a repensar la poesía de la vanguardia, es decir, de esos grandes maestros, como un inicio de la arquitectura moderna. El problema real, y nosotros hemos visto que las personas han recalzado el modelo del barrio Vaisenhoff, pero el problema de este rechazo está en la idea que estaba naciendo en el Vaisenhoff, es decir, que la arquitectura habría debido ser precisa, lógica y funcional. Entonces, la precisión parecía ser o volverse el aliado de la arquitectura, cuando en contrario, a menudo la precisión mecánica no está en el centro de los intereses de la arquitectura. Pero, empezando poco antes, el tema siempre tiene que ver con el hombre. ¿Por qué? ¿Quién será el habitante de la arquitectura moderna? Si los hombres no quieren vivir en la arquitectura moderna, aunque si cambiamos esta forma de hacer las cosas y volvemos a darle el calor doméstico a la arquitectura moderna, ¿quién será el hombre? ¿Qué será el hombre moderno? Este es el primer gran tema, la primera gran pregunta para entender esta encrucijada. Bueno, en 1927, siempre en este año, que es el año crucial de todo lo que estamos diciendo, es el año donde todo se decide, en 1927, Martin Heidegger, filósofo alemán, publica Ser y tiempo, un libro que inmediatamente se vuelve un hito de la filosofía. Heidegger es un reaccionario en la arquitectura, en su idea del hombre moderno, de la autenticidad del hombre moderno. Para él, siempre habrá que buscarla en una casita de madera, aislada, en la selva negra, en Alemania. Entonces, en realidad, la idea de autenticidad de Heidegger jamás ha encontrado en la arquitectura moderna. Sin embargo, sin embargo, hay frases de Mies van der Rohe que son análogas, por no decir idénticas, a frases de Heidegger. Y un tratto de sintetizarlo. ¿Qué es lo que une Heidegger a Mies? Es el acto poetico. Tanto el filósofo como el arquitecto piensan que, frente a la racionalización, a la técnica que progresa, a la lógica, a la función, a la comunicación de masse, el único acto de defensa, la represa, es el acto poetico. Entonces, esto también es la manera típica con la cual la vanguardia, estos cuatro maestros, siempre han contestado. Han siempre aceptado. Es decir, existe una lógica, una racionalidad sobre la cual la arquitectura pone sus sentimientos. Pero yo, Mies van der Rohe, con mi poesía, con mi acto poetico, de único individuo, puedo salvar la arquitectura que, de lo contrario, terminaría en las manos del funcionalismo. Esto es lo que une Mies van der Rohe. El hombre auténtico para ser hombre moderno, esa es la condición que debe tener. Tienen que pensar también en ustedes. Ustedes, ¿cuál es la condición del hombre moderno? Ellos dicen, ah, tienen una idea precisa y dicen, el hombre moderno acepta todo lo que es lógica, funcionalismo, etc. Tiene una defensa y lo hace con actos poéticos. ¿De acuerdo? Luego, entiendo que son temas muy grandes que yo trato de sintetizar, pero el corazón de la cuestión me parece que es. Tomemos, por ejemplo, Mies, que hace cosas bellísimas en estos años, el pabellón de Barcelona, que es una obra de suya, y, por supuesto, Mies hace explotar la caja. Ustedes sabemos cómo él compone y organiza esa forma. La explotar la caja, la riqueza, las paredes son de mármol raro, onyx dorado, las paredes de opalina iluminadas desde el interior. Recuerdan ustedes, seguramente, las láminas en metal, el tapete negro, es decir, una gran riqueza. Sin embargo, esa gran riqueza de composición de materiales no evita que tenga que poner una escultura, que ustedes vengan, que es la escultura de George Colbert, que luego se convierte en el logo del pabellón. Entonces, una vez más, parece que la inserción de la figura humana es un camino para salir de una composición demasiado abstracta, que desorienta demasiado. Ese es un tema, porque es un tema cuando dijimos que la defensa se hace con el acto poético. Eso es un acto poético, poner una escultura con una ninfa que sale del agua. Ese es un acto poético. Y ahí viene también la foto de la sastrería de Giuseppe Terrani. También aquí vemos la figura al fondo del corredor de entrada. Entonces, es un tema que, y si trata de entender si la arquitectura moderna, que es tan abstracta, pueda ser orientada, recalentada, aceptada con la inserción de la figura humana. Si nosotros, sin embargo, de los dos proyectos quitamos el aspecto figurativo, a mí lo que me impresiona es la desnudez que me queda de la imagen del pabellón de Mises y de la absoluta indiferencia de la foto del corredor de la sastrería. Pero entonces, esto quiere decir que la arquitectura de Mises es muy frágil, ya lo sabemos en los detalles, pero también en este aspecto. Es una arquitectura cuya defensa con este acto poético es muy frágil. Y entonces, no parece ser este un camino que se pueda recorrer para la nueva generación, el generación que ya aprendió a poner la figura sin perder expresividad en el espacio. Entonces, hemos hablado de la sastrería, hemos hablado de Terrani, pero ¿quién es Terrani? Josepe Terrani es un joven arquitecto italiano, que en 1927 tiene 23 años, es decir, la edad que tienen ustedes. Y es parte de lo que definimos el Grupo Siete. Son siete amigos, siete arquitectos que se unen, que toman fuego, como dices, Carlos Pérez, que se incendian y dan vida a la arquitectura moderna italiana. Y son ciertos arquitectos, son ciertos, pero tres ya son líderes absolutos, tres de ellos, siempre Carlos Pérez los escribi, Gino Pollini, Gino Pollini viene de la música, Luigi Figini, en su excepcional entendimiento de la Iglesia, de la civilidad mediterránea, Dusepe Terrani, que viene de la tierra, de Como, como Santa Elía, y la arquitectura le fluye en las vinas por aquella tradición arquitectónica, que es la más ilustre en Italia y muchas veces en Europa. Es decir, son personajes que llegan de otros, cada uno de ellos con su historia, pero llegan de otros antecedentes y tienen un horizonte muy amplio. Se interesan de todo, pintura, escultura, música, sobre todo, se interesan, están interesados por la historia de la arquitectura. Durante sus cursos, mientras van a la universidad, admiraban muchísimo Platón, que consideran un mito, y desde 1923, también como mito, tienen el libro de Le Corbusier, que se llama Asia, una arquitectura, que es publicado cuando ellos están estudiando el segundo año de universidad. Y se vuelve este libro, se vuelve el libro cult, libro cult de su generación, cult prohibido por los profesores. No podía circular en la universidad este libro de Le Corbusier. ¿Qué es que los que atraen? Bueno, primero la portada, la portada, donde la conducción con una conversación muy fuerte del cliente, pone un carro frente al partenol. Esta imagen era una imagen extraordinaria. Jamás se había visto este tipo de pensamiento, que luego podrá influenciar a los arquitectos italianos, pero no tanto los de Le Corbusier. Pasa muchas veces que el autor no es el mejor intérprete de su propia obra. Sin embargo, aquí vemos como Le Corbusier está diciendo lo que quiere decir, es decir, que la precisión mecánica del automóvil se puede comparar con la precisión mecánica del partenol. Y por lo tanto, también la arquitectura tendrá que participar en esta precisión de lo esencial. Muy bien. Entonces, el sentido de estas analogías de Le Corbusier impresiona mucho a los arquitectos italianos, que descuidan la precisión y, de alguna forma, toman como ejemplo el concepto de la analogía. ¿De acuerdo? La analogía entre la máquina, el carro y el partenol, ampliándola, ampliándola. Y haciendo una amplia reflexión de analogía sobre toda la historia de la arquitectura. Nosotros sabemos que, al principio dijimos que todos buscan una nueva expresividad. Y no se logra entender cómo la arquitectura moderna pueda volverse expresiva. Vimos la solución de MIS que puede volverse expresiva como un acto poético. Pero si quitamos el acto poético individual, ¿cómo podemos lograr esta expresividad? Y entonces, el grupo 7 se lanza, digamos, hacia una dirección, que es el lado de su eslogan. Y luego se volverá famosísimo, que dice, Entre nuestro pasado y nuestro presente, no existe incompatibilidad. Nosotros no queremos romper con la tradición. Es la tradición que se transforma, asume aspectos nuevos, bajo los cuales muy pocas personas la reconocen. Entonces, en esta visión, la arquitectura moderna no es algo plano, no es un empezar de cero, no es el inicio de algo innovador. Es parte de la historia. Es parte de una historia que, como vamos a ver, es una historia de analogía. Solo quiero recordarles una cosa antes de empezar a hablar de la historia, que también para ustedes es algo que hay que considerar es un cierto. Es decir, las palabras de Leopold o de MIS han tenido un eco, seguramente, en las palabras de Adolf Hitler. Y que decía, ser alemán, se quiere decir ser lógicos y, sobre todo, ser sinceros. Entonces, hay también que considerar que no solo se trata de un tema de arquitectura, se trata de un discurso fundamental, importante, porque estas palabras llevarán a la tragedia europea. Entonces, si por un lado, MIS van der Rohe logra salvar la lógica y ser sincero, sin embargo, estos mismos conceptos son muy, muy peligrosos. ¿Y cómo se hace para salir de esta situación? Bueno, para Italia, y espero que un día estos libros serán traducidos a otro idioma, a un filósofo fundamental, filósofo de la arquitectura potente italiana, que se llama Banffi, Banffi estudió en Alemania y también estudió cerca de Heidegger. Entonces, conoce todo lo que se ha dicho hasta el momento. Y Banffi estudia con George Simmel. George Simmel es pensador que era de gran interés para Banffi, porque decía que de las infinitas historias de la vida vivida, de toda la realidad que existe, nacen flores de sentido, flores de sentido. Pero esas flores del sentido salen de la complejidad de la realidad. Y eso florecer del sentido se puede entender solamente como una razón dinámica. Muy extraño todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Porque nosotros, les recuerdo, estamos tratando de la esencia del hombre moderno. ¿Cuál es su razón, la del hombre moderno? Banffi habla de razón auténtica. Es decir, la razón es el centro del hombre moderno. Pero de todas las razones, la única, realmente, ¿cómo decirlo? Auténtica, la única razón auténtica, es la que logra mediar, la frase es muy bella, cada plano subjetivo, cada plano de interpretación subjetiva y cada plano objetivo, es decir, de la lógica, de la función, en la viva y concreta de la historia. Es decir, lo que hemos visto antes, y se dice ahora en palabras más precisas, como los filósofos saben hacer, esta relación entre ser sincero y lógico y ser subjetivo puede existir únicamente si es mediado por la realidad de una historia que se vive. Un concepto maravilloso. Entonces, dice Banffi, la razón hay que entenderla como una forma viva y no como una máquina para crear esquemas. Es decir, la razón moderna y ser racionales no es crear unas fórmulas o razonamientos lógicos. ¿Por qué? Porque lo racional no existe de manera autónoma, independiente de la realidad. Jamás me lo había dicho alguien antes de Banffi. Yo, afortunadamente, encontré a Banffi, a este filósofo, y fue una coincidencia, una casualidad, pero no fácilmente se encuentra ese filósofo. Y Banffi realmente es la persona que ha encuesto en el centro la razón, como Fulima, diciendo que la razón es racional si no crea fórmulas estáticas. Es decir, la razón no puede jamás crear una fórmula estática. Si crea una fórmula estática, ya no es en el concreto de la vida. Ahora, entonces, si nosotros utilizamos de manera correcta la razón, tenemos, según Banffi, tenemos que hacer unas síntesis provisionales, esas flores del sentido, o flores seres del sentido, es decir, de la que hablaba así, frente a la realidad infinita, dinámica de las cosas, no debo enfrentar la realidad simplificándola. Eso sí, eso no, este no, este no, y hago esquema. Y no, debo encontrar una síntesis que permita a mi síntesis ser viva a su vez. ¿De acuerdo? Con algunos ejemplos de arquitectura vamos a llegar a este concepto de manera quizás más fácil. El hombre, dice Banffi, tiene conocimiento de sí mismo en su actualidad y no puede dedicarse a una imagen abstracta porque siempre está en devenir. Y este devenir no es una simple sucesión de eventos, sino un proceso de múltiples eventos sobrepuestos que ocurren simultáneamente y están unidos por una tensión interior entre pasado y futuro. ¿Qué somos lo que somos nosotros básicamente, pienso yo? Somos esta posibilidad de síntesis, somos nosotros, síntesis dinámica, que es unida, es por una síntesis que nosotros hacemos hoy, mañana vemos otra. Pero en este momento utilizamos una síntesis que tiene una fuerza que mantiene unidas las cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, el concepto de razón de hombre que está a la base de la arquitectura moderna italiana es muy diferente de los conceptos lógicos y funcionales de los maestros. Para la cultura italiana, la razón es el instrumento para obtener no solo el conocimiento máximo posible, sino todas las síntesis creativas de la arquitectura y también las síntesis entre los diferentes conocimientos. Entonces, vimos que la realidad se amplía, es decir, el mundo moderno. La realidad se ha vuelto enorme, es decir, con respecto a un griego antiguo, el hombre moderno se encuentra frente a una infinidad. El conocimiento científico ha ampliado los puntos de vista, y son infinitas las posiciones y nosotros tendemos siempre a ampliar más estas posibilidades. Esa es la situación nueva. Y la situación nueva no puede ser luego enfrentar todo lo que hemos conquistado, haciéndolo, volviéndolo banal o siempre. Entendemos que la razón debe tener un instrumento, una forma, un modo, y esa es la razón moderna, para hacer síntesis de todas esas infinitas posibilidades que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta síntesis? Bueno, Banffi. Banffi. No sé si las imágenes siguen el pensamiento que les ofrezco, pero bueno. Pero la razón cree que toda esta realidad cree lo que él llama síntesis creativas, porque no son síntesis lógicas, que es simplemente una de las cosas, son síntesis provisionales, temporales. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una síntesis creativa. Es imaginar. Una síntesis creativa es imaginar la realidad como un entramado infinito. Nosotros tenemos que mirar la realidad e imaginarla o crearla porque la síntesis es creativa. Crear una trama racional, es decir, entendible, que nosotros sabemos que hemos generado como una variedad. ¿Está claro el concepto? Es decir, nosotros no sabemos cuál es la síntesis de la realidad. Ya no existe Dios que es la síntesis de la realidad. Ya no está Dios que es Dios. Sino que hay síntesis creativas racionales que se pueden comunicar, se pueden ver. Entonces, esa es el entramado, la trama es un tejido invisible que se estructura detrás de las cosas. Ahora, para pasar directamente a otras corporaciones, de lo contrario, me temo que nos perdemos. Entonces, esa síntesis creativa siempre ha sido parte de la historia occidental y es un tema de memoria. Es decir, todo este pensamiento, todo este razonamiento tiene como fundamento la memoria. Sabemos que para Platón la memoria era una huella que se marcaba en la mente o en algo y esa huella nos recordaba el evento. Entonces, una deformación de la forma, por así decirlo, probablemente lo hacen también ustedes cuando escriben algo para recordar algo. En Platón es esta deformación de la forma, en el 800, para Baudelaire, ustedes conocen las correspondencias de Baudelaire. Baudelaire imagina en las flores del mal que todas las cosas del mundo son muchísimas, todas desvinculadas la una de la otra. Y él busca una síntesis, de las que hablamos antes, una síntesis que él llama correspondencias. Es decir, Baudelaire dice, ustedes no lo pueden hacer. El poeta, a través de sus palabras, logra, y a través de su acto poético, como vimos con 10, logra encontrar las analogías que unen el mundo. Entonces, el concepto de Baudelaire, de las correspondencias, es muy similar y lo acercamos a una imagen de Piranesi, el arquitecto que diseñó, que imaginó Roma, pero era un arquitecto que excavaba en la historia de todo el tiempo. Que es lo mismo que hace Baudelaire, es decir, uno piensa ver de la excavación. La excavación se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve, ir más allá de la forma, más allá de los rostros, más allá de las montañas, y ver, más allá de todo esto, en lo invisible, si hay una conexión entre estas cosas. Este, Baudelaire, se vuelve, luego, con un legendario libro, que yo pienso, que todos los arquitectos deben, de toda forma, por lo menos, en la búsqueda del tiempo perdido, Marcel Proust transforma esta idea, un poquito elitaria, de Baudelaire, que dice que solo el poeta puede hacer eso. Él dice, Marcel, dice, la memoria involuntaria, es decir, las conexiones invisibles, esas síntesis que nosotros buscamos entre las cosas, pueden ocurrir a cualquiera. También cuando estás comiendo un dulce, un postre, con el cappuccino, por decir algo. Entonces, Marcel Proust amplía esta idea de la síntesis, de las conexiones entre las cosas, y todos, ya no solamente el poeta, pueden tener ese tipo de experiencia, que finalmente, para Proust, que ha escrito tres mil páginas antes de llegar a esta conclusión, es como, digamos, un renacer, ¿no? Es decir, después de haber explorado todo el mundo, desde un punto de vista figurativo, viendo las fiestas, bailando, viendo la nobleza, viendo todo lo que es exterior, el mundo después de tres mil páginas, esta extraordinaria experiencia, que es un fresco de una época, bueno, no, el giro real es la memoria involuntaria, es la memoria de analogía que lleva de una cosa extraordinariamente a otra, sin un vínculo lógico, sino con una fuerza, con un vínculo que va más allá de las cosas que se ven. Ahora, para volver al tema de la síntesis en la arquitectura, que es justamente este recoger la herencia de Platón, de Broust, de Blum, de Lear sobre el tema de la memoria, en la arquitectura, ¿dónde encontramos este tipo de memoria, de analogía? ¿Cuál es el momento? Según los arquitectos italianos, el momento en el cual esto ocurre es el hecho plástico. El hecho plástico es un modelo, básicamente, un modelo tridimensional. Entonces, pero eso tenemos que entenderlo, porque el hecho plástico normalmente se interpreta como la idea del mundo barroco, y es decir, la idea que la plasticidad sea una fuerza que llega desde afuera, como en el San Carlino, que vemos aquí en la diapositiva, y deforma la arquitectura. Luego, Miguel Ángel, Borromín, toda la escultura. Hay una fuerza, cuando se decía hecho plástico, antes de la arquitectura moderna. Este hecho plástico es un must, porque está ligado a Heidegger, porque Heidegger hace un ejemplo, el ejemplo del que construye los vasos. Sin duda, hace el vaso y pone el arcillo, hace girar la arcilla, y la fuerza interior, interna que se crea, es la que determina la forma del vaso. Entonces, la forma del vaso se vuelve una forma correcta, por esta fuerza interior que deforma y da la forma al arco. Que es el principio de la arquitectura barroca. Una forma que viene deformada. No sé, en español, en italiano, el plástico da la idea de algo que se maneja con una fuerza, con las manos, ¿sí? Sí, se las cumplió, se cambia con las manos. Esto ya no es la idea del hecho plástico moderno. Y eso es un punto crucial, porque el hecho plástico, dijimos, que se necesita para enfrentar la multisipilidad de la realidad. Entonces, el hecho plástico de la arquitectura moderna, no es una forma, una fuerza vacía que deforma la arquitectura, sino que es una forma que está llamada a preservar el vacío. Que es lo opuesto. La forma de la arquitectura moderna es una defensa del vacío. Esto es uno de los puntos de partida diferentes con respecto a una lógica funcionalista. Naturalmente, por supuesto, este concepto es un concepto que, por ejemplo, Lacan, el famoso psicoanalista francés, en el seminario 6, explica de una manera que jamás yo habría podido hacerla. Así que refiero sus palabras. Para Lacan, la cuestión del vacío, que es una cuestión que existe desde siempre, ustedes no lo saben, pero nosotros tenemos esas cuestiones del vacío. Y para Lacan, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Los hombres, por respecto al vacío, se comportan de diferente manera. Si son científicos, tratan de entenderlo. Si son religiosos, tratan de llenarlo. Si son artistas, tratan de defenderlo. Y esto es exactamente lo que quieren hacer los arquitectos modernos. Entonces, vamos a resumir un poquito. Si uno quiere hacer una comparación entre dos cosas, y quiere hacer dos cosas que estoy viendo, por la forma exterior, utiliza la lógica. ¿Sí? Puede utilizar la lógica. Si, en cambio, y esto tiene que ver con todo lo que hemos dicho acerca de la vanguardia. Si, en cambio, se quiere razonar con la razón racional moderna, entonces hay que buscar algo invisible en este momento que diga una de dos cosas. Un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Estamos en una habitación. Hay un calentador y una silla. Un sillón. El razonamiento lógico es que dice que el calentador es diferente del sillón. Busca este tipo de diferenza. Es igual que el razonamiento de la razón auténtica, racional y moderna es el que trata de unir las dos cosas. Entonces dice que estos dos objetos están dentro de la casa. Ah, tienen algo en común. Están dentro de la casa, de la habitación. Entonces, es una forma de razonamiento completamente diferente. Es siempre la búsqueda de aquella síntesis que va más allá de la forma. Y que esta síntesis se pone en tensión porque puedo también hacer síntesis estáticas. Pero para tener una síntesis que sea en tensión, debe ser una síntesis que comprende la defensa del vacío. Es que es importante porque son razonamientos que parecen aparentemente un poquito difíciles de comunicar. Pero son cosas que ya hacemos y que hacemos antes de leer un libro que nos dice que en cambio tenemos que olvidarnos absolutamente de nuestra naturaleza. Entonces, de alguna forma, hemos llegado al centro de la clasicidad moderna, es decir, el valor de la modernidad que se puede transmitir. El valor de la humanidad que tiene un valor clásico es el que puede existir y seguir en una variedad infinita. Entonces, el hombre moderno, en el centro de su existencia, tiene esta razón auténtica que trabaja en la búsqueda de las síntesis creativas para entender. Y eso se llama proceso de conocimiento. Nosotros conocemos a través de síntesis creativas, pero esas síntesis creativas, por lo que se refiere a la arquitectura, existen únicamente para defender el vacío. Es decir, una presencia de vacío dentro de las cosas. Entonces, yo tenía unas notas, porque el vacío, el vacío finalmente, para tratar de entender este concepto, que no es solo el vacío porque ya no hay Dios en el centro del hombre. Es algo que constituye el hombre moderno. Cuando nosotros somos niños, el mundo está lleno. No hay espacio por el vacío. Cuando somos niños, cada vez que un niño se pone en una situación de confrontación con el vacío, tiene un terror, una angustia. El hombre nace con este deseo de lo lleno, pero en su vida, poco a poco, construye el hombre dentro de sí un vacío. Un vacío que se vuelve cada vez más grande. Y este momento en el cual existe el vacío es el momento en el cual uno se convierte en una persona también desde el punto de vista del pensamiento y crea este vacío dentro de sí, que es un vacío simplemente de la memoria, la muerte de alguien, la falta de un país, cualquier cosa. Poco a poco, todos los recuerdos, nuestras memorias se transforman en ese espacio vacío alrededor del cual nuestra forma no cambia. No es como el vaso de Heidegger, sino que simplemente es verdad. Y este vacío nosotros lo defendemos porque es parte constitutiva de nuestra existencia. Esto es, esta es una de las tareas, esta es una de las tareas de la arquitectura, según los arquitectos italianos. Por ejemplo, yo pasaría, primero, antes de hablar de algo que es el primer edificio donde esto se realiza, quería decir otra cosa. Cuando en la arquitectura tenemos que tener esta presencia que crece en el vacío, no podemos ni ver cómo decirlo. Va a ser la arquitectura en la cual las paredes contengan el espacio interno vacío. Esta sigue siendo una forma de construir una cueva platónica. Y en la modernidad para expresar esta situación, existe una solución. Luego puede haber otras soluciones, pero los modernos italianos han dicho muy bien, este tema se resuelve en la par, de manera que las paredes jamás tengan un centro fijo. Todas las paredes de la arquitectura, para poder estar en esta dirección, deben tener múltiples centros. Deben siempre, no permitir jamás, desde el punto de vista de la arquitectura, la posibilidad de ver el centro. Y esta es la condición por la cual, no viendo el centro de aquella pared, el centro de aquella patada aparente, podría coincidir con el centro de la pared que no veo. Sé que está, pero no lo veo. Esta es la única, o una, bueno, hay varias, pero para la arquitectura moderna italiana, es el único camino para poder unir dos cosas más allá de la forma. Entonces, es un sistema que permite al vacío, a la pared, defender su propio vacío. Y al mismo tiempo, crear un espacio vacío, que pone en comunicación las cosas como puede leer. Igual. Entonces, la síntesis detrás de la arquitectura moderna, es la síntesis de estas analogías, geométricas y de memoria, que unen las cosas y los elementos de la construcción. Gracias. 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 Me parece verla. Esta es la arquitectura moderna que es centrípetal, que te atrae siempre hacia este espacio que se crea, digamos, en la invisibilidad de la construcción. En el diseño, en el dibujo, donde estará el dibujo, no lo tengo acá, pero el arquitecto escribe únicamente la Maison de Rapport, que es como el logo de lo que acabamos de decir hasta ahora. Porque esta es la casa moderna, porque esta es la casa moderna hecha de relaciones, donde la palabra Rapport relaciones es lo que hemos visto antes, es decir, relaciones entre las cosas, síntesis provisorias o provisionales, con conexiones más o menos objetivas de momentos de la realidad y del pensamiento, como lo vimos antes. Y por lo tanto, el hecho del nacimiento de esta forma moderna, que no tiene ningún antecedente. Yo he investigado mucho, pero no tiene ningún antecedente. La escritura moderna indica justamente un camino, un recorrido de composición, de formación, de la arquitectura que pasa a través de razonamientos completamente distintos de los oficiales del movimiento moderno de arquitectura. Por supuesto, este descarte, esta imposibilidad de volver estática, la denunción entre la curva y la línea recta es la magia. Jamás, jamás se logra volverla en un esquematismo de lo racional que simplifica. Jamás puedes, si tratas de esquematizarlo, pierdes eso. Eso sí, si lo haces de otra forma, pierdes otro elemento. No es posible. Y ese es el momento de lo que llamamos la gran magia de la arquitectura, cuando es capaz de dar esta tensión entre las formas que implican toda una actitud, una construcción de la razón del mundo mismo. Entonces, algo se rompe, ¿no? Porque es un contraste de formas, pero algo se ajusta en un nivel que ya no es el nivel de la forma visible. Se trata siempre de conexiones de analogía que ligan a uno en un espacio a otro. Esto quiere decir, tanto dentro de la arquitectura, como entre la arquitectura y la historia. Yo puedo unir y hacer que la historia sea una historia viva, solo si mi arquitectura tiene una espacialidad vacía que puede ponerse en analogía con otra espacialidad vacía. Esto sería un capítulo larguísimo, se lo largo a su, se lo dejo a su intuición. Eso quiere decir que los vínculos entre las arquitecturas son metahistóricos y tienen esta, y hay analogía sobre visiones diferentes, sobre una posición diferente que el vacío asume en las diferentes épocas. También hay otro origen de esta composición, además de la analogía histórica, la que es más conocida, que es la analogía con los edificios. Esos dos edificios que ustedes ven juntos fueron construidos en el mismo año, ambos, en 1927. Entonces, está claro que se trata de dos mundos que se confrontan. El primero es el edificio neobarrónico, que había sido construido antes del 9º mediterráneo, y el terreno llegó después. Y después, las construcciones finalmente se hicieron una hora después de la otra. Ustedes pueden ver que, en todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, el ábside de la iglesia de Santa Mundo, también en este caso la forma neobarrónica, la curvilínea corpórea, se toma y se incluye en la forma para crear esta tensión vacía entre los elementos. La foto está en blanco y negro. Se pueden hacer todas las correspondencias posibles entre las ventanas, los balcones, el teto, los colores. Hay todo un mundo de analogías que unen estas dos construcciones, pero lo que normalmente no se nota es que ese corte central de balcones moderno era un corte pintado de naranja, un color naranja muy fuerte. Y entonces es como si la forma antigua pasara a través de una sombra, un momento de oscuridad porque el color naranja está vinculado al fuego que hace nacer algo nuevo, se transforma y se transforma en el espacio de la modernidad. Entonces, una vez más, la arquitectura moderna nace, como lo vemos, compacto. Tanto con la historia, también con la tradición. El famoso logo del Grupo Siete es esta construcción. La tradición, el neobarroco, no lo rechazamos, pero lo transformamos. Transformamos y transformándolo, damos más dignidad y más autoridad también a la tradición. Es un momento importante, es un mundo, como decirlo, es un mundo en el cual nace, nacerá para ustedes también la arquitectura. La arquitectura hay que intuir de dónde puede nacer. Y todos esos son ejemplos en los cuales la arquitectura moderna nos muestra cómo, cómo sea posible, cómo sea un deber trabajar siempre con el paradigma de la historia, con la capacidad de ser parte de una historia humana. Y ya estamos año, luces, los dos edificios son el de Mies van der Rohe en Vaisenhof y el de Novo Koum. Y son los mismos año, 1927, es un año crucial. Y aquí tenemos dos caminos totalmente diferentes. El camino de Mies van der Rohe, que es un camino donde existe la aceptación de la lógica. Hay ritmos serián, las cosas se repiten, nosotros sabemos dónde están los cuartos, sabemos dónde están las escaleras, sabemos exactamente la lógica con la cual ha sido construido el edificio. Y aquí tenemos la poética de Mies van der Rohe, que es muy buena en poner, en hacer de éste, cómo decirlo, una liviandad de su poesía. Por el otro lado tenemos el otro camino del movimiento moderno, el otro recorrido del Novo Koum, donde no se puede cortar, es un cuerpo único, vivo, no se puede decir, este es un apartamento corto acá, en Vaisenhof, no, puedo cortarlo porque permanece igual, lo puedo alargar, lo puedo de todas formas trabajar de manera serial. Con el Novo Koum ya no se puede hacer, todo está ligado. No se puede ni siquiera mover una ventana, pero todas las ventanas son diferentes. Entonces, es toda una manera de componer, como vimos, con esta capacidad de releer las analogías de la historia a través de la síntesis de la razón. Tomando en cuenta que el punto fundamental es que entre la modernidad y la historia existe, permanece la distancia. Esto no es un razonamiento para acercar la historia, es un razonamiento para diferenciarse de la historia. No es posible que haya hecho un desastre, eso es un razonamiento refinado, un razonamiento que involucra en la poesía, la literatura, la filosofía, la esencia de conocer, no es un juego de estilo. Entonces, puesto que quisiera terminar con esta imagen, porque algunos años después, pocos años después, la arquitectura moderna tiene esta obra maestra, que es la Casa del Facio de Koum, en esta foto, en esta visión, que por supuesto es una foto que el arquitecto ha querido, no es una foto realista, cien por ciento, yo creo que se ve todo lo que hemos dicho. Y se ve esta extraordinaria síntesis creativa de las fachadas, que son todas diferentes, que jamás logramos cerrar en una fórmula estática, jamás, jamás. Podemos hacer intentos de piccolas partes, pero luego nos perdemos otras cosas y jamás logramos tenerla toda dentro. ¿Por qué? Porque su centro, lo hemos aprendido, está en algún lugar, pero no sabemos, no podemos, no podemos, jamás, llegar a este centro, sino a través de un empobrecimiento de la síntesis. Y hemos dicho la inserción, hemos hablado del vacío que permea la construcción, hemos hablado de muchas cosas, sobre estas nuevas coordenadas del espacio y del tiempo, donde, con respecto al inicio de una arquitectura lógica y funcional, aquí hay la sensación de salir del tiempo cronológico, primero que todo. No parece ya ser posible que haya un antes, un después. Ya no parece ser posible que haya un arriba y un abajo. No sabría decir cuál es el arriba y cuál es el abajo. La izquierda, la derecha, ¿no? No, hay una, ¿cómo decirlo? Una perfecta fusión de todos los componentes. Y esta perfecta fusión es esta tensión de las cosas hacia un punto que no sabemos dónde está, pero está. Y esta es la magia antes, la primera magia absoluta de ese tipo de arquitectura. Pero, ¿cuál es el sentido de esto? Porque ahora que hemos visto que lo moderno, a través de sus formas, en el caso excepcionales, ha sido capaz de expresar la modernidad del mundo, cuál es el sentido y el fin, es decir, existe más allá de esos razonamientos que hemos hecho, existe una esencia, la esencia de la modernidad. Y es aquí donde yo quisiera concluir con esto que tal vez parece, ¿cómo decirlo? Parece proceder más de un conocimiento a posteriori. No sé si el arquitecto era tan consciente de esto, pero sé que los pensadores contemporáneos a él eran consciente de esto. El tema es ser como arquitecto, un poeta, como decía Mies van der Rohe, pero no un poeta que defiende la racionalidad, un poeta que crea valores. Entonces, en un mundo metafísico estático, el valor del bien, el valor del mal, el valor de la justicia, son valores fijos. Son fijos. Luego pueden cambiar en otra fisicidad. La idea del poeta moderno es la idea, en cambio, demostrar una forma como esta que todo el tiempo está en formación. No se detiene nunca, esta casa jamás se detiene, siempre está en continua formación. Es como si quisiera mostrar, es como si quisiera mostrar su autoreproducirse. Yo siempre he tenido esta sensación. Y esto es cierto también por la esquina de antes. Si ustedes siguen la fachada, si sale, se entra, pero nunca se detiene uno. Entonces, digamos, mostrarse de la forma misma, no como un hecho estático, metafísico, definido, sino mostrarse como un momento de producción de la forma final que jamás llegará. Existe, pero jamás llegará, jamás se concluirá esta casa. Eso quiere decir, en mi opinión, algo muy importante, que los valores que la arquitectura crea son valores que están en cambio, que están cambiando todo el tiempo. Que los valores nosotros no los tomamos por fijos, no nos acostumbramos a lo que nos dicen, el valor estático, esto es bueno y esto es malo. No, si somos hombres modernos y usamos una razón auténtica, siempre nosotros que hiciéramos valores que se construyan y muestren cómo se construyen a lo largo del tiempo con nosotros como seres viventes. Un ejemplo muy banal, ustedes saben que este es uno de los problemas que ha destruido a Kant, el filósofo alemán, porque frente a la idea de tener siempre que decir la verdad, que es algo estático, tú tienes que decir siempre la verdad, Kant dijo, en el momento de su filosofía dijo eso y luego, porque era un hombre de una inteligencia extraordinaria, cambió rumbo, porque les preguntaron, pero tú, a una madre, que ahora hay un hijo que está muriendo, que faltan diez minutos para que él se muera, donde este hijo es un bandido y que ha hecho de todo, maldades por todo el lado, le tienes que decir la verdad. No, probablemente. Ay, quizás es mejor que la madre no pase los últimos diez minutos, que esa persona no pase los últimos diez minutos de su vida recordando la verdad, de pronto cerramos un ojo. Esto quiere decir que el concepto de verdad para un ejemplo tan sencillo como esto, en el mundo moderno para nosotros siempre debe ser en construcción, siempre debe ser en construcción y que se produzca. Yo creo que, finalmente, ese es el mensaje más importante y también el mensaje para poder leer las arquitecturas, entender qué cosa nos quieren decir. Muchas gracias. 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 Gracias.